¡Bienvenido! ¡Bienvenido Perú! Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio ginecológico. Por supuesto, muy bien acompañados por nuestra buena amiga, la doctora Janet Marchena. ¿Cómo estás Janet? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Marchena. Hoy día vamos a hablar de un tema que se llama menopausia prematura. Ya hemos hablado en una oportunidad de la menopausia, que no es una enfermedad. Así es. Pero yo sí me imagino que en este caso es una condición patológica. Claro, porque lo que sucede es que durante nuestra evolución, las mujeres tenemos una etapa reproductiva y una etapa no reproductiva. La etapa no reproductiva es la menopausia. Y esta debería darse a partir de los 40 años en algún momento hasta aproximadamente los 52. En el Perú, en promedio, 48 años es la edad de la menopausia. Sin embargo, hay mujeres que van a dejar de menstruar antes de los 40 años. Y esto se llama la menopausia prematura. No confundirla con menopausia precoz, que eso es muchas veces lo que preguntan en el consultorio. La menopausia precoz es entre los 40 y los 45 años. O sea, si yo dejé de menstruar a los 42, 43 años, estoy en menopausia precoz. Y voy a tener determinadas condiciones de salud en el futuro que podrían ser peligrosas para mí. Como por ejemplo, el riesgo cardiovascular. Como por ejemplo, la osteoporosis. Entonces, y también mucho cuidado con aquellas mujeres que reglan solamente hasta antes de los 45, que van a tener más tendencia a tener problemas de depresión, etc. Entonces, también la salud mental está involucrada dentro de la menopausia. Perfecto, doctora. Esto tiene que ver con cuándo debutó una niña con su menstruación. O sea, cuanto antes tuve mi primera menstruación, más rápido se me puede acabar la regla. No, esto no tiene nada que ver con el momento en que yo inicié la menstruación. Esto tiene que ver con la cantidad de óvulos que yo traje. Y estos óvulos los traigo desde el momento en que estoy en el vientre de mi mamá. Entonces, si estoy en ese momento de ahí destruyendo mis óvulos por diferentes motivos. Que no duermo bien, que no como bien, que utilizo medicamentos, que utilizo drogas, que utilizo alcohol. En fin, todas son condiciones que van a hacer que más rápido se gaste mi reserva ovárica. Y esto me va a llevar a una insuficiencia ovárica precoz. Insuficiencia ovárica precoz. Tenemos una lista de causas, si no me equivoco. Y hay causas de todo tipo. ¿Nos podemos poner de pie, doctora? Muchísimas gracias. A ver, ya lo comentó ahora. Insuficiencia ovárica prematura por diversas causas que pueden ser exógenas, ¿no es cierto? Que vienen del ambiente. Por ejemplo, tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, tratamientos con diferentes medicamentos, radiaciones, etcétera. Que van a hacer que mi ovario destruya esa cantidad de óvulos que yo tenía para poder seguir reglando de repente hasta los 50 años. Entonces voy a perderlos y voy a llegar a una insuficiencia ovárica prematura. Pero también puedo haber nacido con eso. ¿Por qué? Porque hay mujeres que nacen con una alteración en sus genes. Y esta alteración genética, por ejemplo, un síndrome de Turner, va a hacer que esta reserva sea mucho menor. Y por lo tanto voy a tener una falla ovárica antes de tiempo, antes de los 40 años. Aprovecho esa pregunta a la primera, doctora, porque si sé que, por ejemplo, me voy a someter a radioterapia, a quimioterapia, ¿podría eventualmente tener la prevención de guardar unos óvulos? Por supuesto que sí. Y eso es lo que ahora hacemos en la oncofertilidad. La oncofertilidad indica que antes de que empiece un paciente un tratamiento de oncología, debe pasar por un servicio de fertilidad para ver y evaluar las posibilidades, porque no es necesario. Mucho tiempo a veces alguien me dice, pero doctor, eso me va a retrasar mucho mi tratamiento. Necesito 15 días, no más. Y con esos 15 días podemos hacer el sueño de ser mamá en el futuro. Por supuesto. Y además, doctora, ya me curé del cáncer. Y perdí la posibilidad. Exactamente. Entonces tenemos, y ya los estudios están hechos, para que nos digan que una vez que pase un determinado tiempo, incluso en los cánceres más ligados a las hormonas como en cel de mama, pasado un determinado tiempo, podemos iniciar una gestación sin riesgo de recurrencia, sin riesgo de que vuelva la enfermedad. Qué bueno. Eso es medicina del futuro aplicada hoy. Exactamente. De verdad que sí. Factores genéticos, que ya los mencionó la doctora, eso viene de familia. Exactamente. Y por eso los antecedentes que anotamos, doctora. Es importante conocer a qué edad dejó de menstruar mi mamá, porque generalmente yo voy a dejar de menstruar dos años antes de que haya dejado de menstruar mi mamá. Y es verdad, por eso la historia clínica ginecológica se preguntan exactamente eso. Exacto. Y esa es una pregunta importantísima. Enfermedad autoinmune. Doctora, acá me hizo acordar, y yo usted me acaba de desaznar hace poquito, porque existe la enfermedad autoinmune de la glándula tiroides, que genera hipotiroidismo, como la enfermedad de... Ay, se me dio el nombre. Hashimoto. Hashimoto, exacto. Esta enfermedad es un problema que también puede ocasionar eventualmente la anemia infantil tipo 1, porque le sucede lo mismo al páncreas. Enfermedades inmunológicas que te destruyen órganos. Exacto. Y esto también pasa con el ovario. Entonces, también cuando tenemos estas enfermedades autoinmunes, deberíamos hacer también esta visita a la parte de fertilidad antes de iniciar los tratamientos, cuando recién me las diagnostican. Y esto no ve el reumatólogo, doctora. Exactamente, el reumatólogo. El reumatólogo. El reumatólogo tiene que estar derivando los pacientes para que puedan, uno, ver cuál es su futuro reproductivo y tomar las medidas necesarias. Tomo nota, porque eso no lo tenía acá. Mire, ya quedó, ya quedó. Factor hereditario, que es lo mismo que hemos hablado. Que hemos mencionado. O sea, por eso. Preguntarle a la mamá, a la hermana, a qué edad han dejado de menstruar. Y si vemos que hay una cierta tendencia, entonces mejor empezar a hacer estas hormonas que me dicen qué tanta reserva ovárica me queda para el futuro. Y si es necesario, realizar de repente algún tipo de procedimiento. Gracias, doctora. Ahí ha sido súper claro, porque existen entonces causas para la menopausia prematura. Así que, amigos, ya lo sabe. Esto a la larga puede generar adelanto de los síntomas menopáusicos. Y sobre todo el problema de fertilidad, porque ahora las mujeres muchas veces retrasamos la maternidad y asumimos que los 35 tengo todavía todo perfecto y no necesariamente va a ser así. Eso es importantísimo, doctora. Y ha cambiado muchísimo la visión de formar una familia, porque el empoderamiento femenino también le exige retrasar la maternidad. Así es. Y eso es un tema que de repente se nos escapa de las manos, porque no tenemos en cuenta estos antecedentes. Estos factores. Entonces, es importante que sí, podemos retrasar la maternidad, podemos desarrollarnos profesionalmente, pero siempre bajo el cuidado de un ginecólogo que te diga de repente a los 25, a los 30, cuáles son tus condiciones, qué tanto puedes esperar o si de repente te conviene congelar los óvulos para que tú puedas desarrollarte como tú deseas. Y escoger mejor el momento. Y escoger el mejor momento de la maternidad. Perfecto. Yo creo que queda súper claro y espero, amigos, que usted también sepa reconocer estos síntomas. Porque ¿cuáles serían los síntomas de la menopausia prematura? Los mismos que los de una menopausia. Los sofocos, sequedad vaginal, falta de líbido, vamos a tener depresión, vamos a tener irritabilidad. Entonces, esos cambios de carácter de repente no son simplemente que estoy malhumorada o que está habiendo problemas en el trabajo. Mejor miremos nuestras hormonas, miremos si es que no estoy llegando a esta condición. Y eso se hace en un análisis que te pide un ginecólogo. Exactamente. De sangre hecho los primeros días de una regla y ya posteriormente habrán dolores de huesos, habrán palpitaciones, habrán otros síntomas que van más por el lado de la esfera de las consecuencias de una menopausia prematura. Perfecto. Queda clarísimo, por lo menos para mí, espero que para ustedes también y que puedan así enseñarle a sus hijas, a su familia, estos factores importantes para la prevención que es lo que a nosotros nos corresponde. Muchísimas gracias a la doctora Janet Marchena. Este ha sido nuestro consultorio ginecológico y gracias a ustedes por su gentil atención. Regresamos con más de nuestro programa enseguida. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Cuando uno ya tiene sed, ya está deshidratado. O sea, la sed se manifiesta después que uno está deshidratado. O sea, no hay que tener sed para tomar agua. Eso es bien importante. No puedes esperar orinar más oscuro o de repente hasta no orinar, porque el cuerpo está reteniendo la poca agua que tiene y lo que uno orina al final es oscuro porque le falta líquido al cuerpo. O sea, sí. Y eso es algo súper frecuente. Yo me estoy aguantando la sed. No, usted antes de tener sed ya estaba con déficit de agua. Así es. Y Tomás, un punto importante es que a veces, y eso sucede más en invierno, en verano, de repente tenemos más oportunidad de consumir más porque tenemos calor, pero en invierno un poquito que dejamos de consumir totalmente. Entonces, pero no solamente es tomar agua, sino podemos tomarlo a través de infusiones, a través de jugos. Entonces, la fruta, doctora. Y también, claro, que en el verano está la fruta de estación de verano, que es la fruta más, sandía, melón, ¿no? O sea, que son... Exacto. Porque la naturaleza es sabia. Exacto. ¿No? En épocas de calor, la tierra produce frutas que tienen un montón de agua. ¿Para qué? Para nuestro consumo. Pero no podemos esperar tener sed. Entonces, el deportista se tiene... ¿Cuándo se hidrata un deportista? Según mi opinión. Antes, durante y después del ejercicio. Así es, totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto necesitamos de agua? A veces nos preguntamos, ¿cuántos vasos de agua debo tomar? Los niños generalmente se les recomienda ocho vasos de agua al día. Perdón, seis vasos. Un adulto de ocho a diez va a depender mucho de su peso. Hay algunas cosas que incluso han ayudado a lo que se conoce ahora como la detección temprana del cáncer, porque somos un país de cáncer avanzado. Cuando veamos la lista de síntomas, estos síntomas básicamente se presentan en pacientes que ya tienen la enfermedad. Pero le quería contar una anécdota, doctor Vela, que es que con el COVID, la gente se comenzó a hacer más tomografías pulmonares. Y ahí se descubrieron un montón de lesiones que si no fuera por el COVID, probablemente estas personas nunca se hubieran hecho una tomografía y se encontraron nódulos menores de un centímetro que en realidad sí son curables. Sí. Entonces, parte de esto tiene que ver con una cultura de prevención que tiene que ver justamente con chequearse de manera temprana, más aún si tenemos antecedentes. Lo dejo con la palabra, doctor. No, y eso es que es muy importante que antes de la época de COVID ni siquiera una placa de tórax se podría hacer. Gracias a la época de COVID se ha visto todas las tomografías y hemos podido detectar lesiones pequeñas que hemos podido tratar con los neumólogos. Pero lo importante es que justamente en esta parte nosotros hagamos un diagnóstico certero con una biopsia, aparte de disminuir todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si es localizado el cáncer de pulmón se puede operar y hasta curar. Hasta curar. Hasta curar. Ese es el estadio temprano. El estadio temprano. Lo que no sucede con los estadios avanzados. Ese es el otro problema. Nuestra cultura justamente peruana hace que en realidad generalmente los cánceres de pulmón que nosotros vemos ya han hecho metástasis a la otra parte del pulmón. Y el tratamiento varía en esa parte porque ya involucra una serie de factores de biomarcadores que tenemos que usar, inmunoterapia, quimioterapia o incluso tratamiento dirigido que ahora ya hay por nuestro país. De acuerdo. En el caso de la meningitis obviamente que es algo rara. Meningitis por meningococo porque también hay meningitis por el neumococo. Neumococo, hasta por tuberculosis. Así es. O sea, tuberculosis, estere, etcétera. Pero este es por el más agresiva de las bacterias de las meninges. Meningococo. Eso digo, es agresivísima. Más agresiva. Y encima, como ellos han detectado por encima de su valor, alerta. Que no es lo usual. Pero algo interesante, Tomás, que es dentro de la epidemiología del ecosistema humano en la relación del hombre con los agentes infecciosos, es que nosotros podemos tener saprófitamente a la neisseria meningitis, causante de meningitis, en las fosas nasales. Lo podemos tener en la garganta. Y no nos pasa nada. ¿Ok? Lo podemos tener. Eso es un huésped asintomático. No es lo usual, pero puede. Puede. Y transmite. Y lo transmite. Generalmente, como tú dijiste al principio, los niños pequeños y los jóvenes. Estos casos que se han visto en Loreto oscilan entre los 12 y los 18 años. Jóvenes. Jóvenes. Donde tienen ya un sistema inmunológico... Un sistema inmunológico bien competente, teóricamente. Bien competente. No como un niñito pequeño, menor de 4 años, que todavía no es competente y el sistema inmune no sabe qué hacer. ¿No? Porque todavía no está maduro. Pero en este caso sí. Y generalmente los casos de meningitis son en este grupo etario de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Hasta los 18 años. Sí. Es el grupo de prevalencia más común si es que aparece esta meningitis. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro bloque nutricional del programa. Hoy día tenemos la gentil presencia de la doctora Yomi Paz, doctora en nutrición y alimentos, para hablar de un tema que nos interesa a todos o debería interesarnos a todos. La hidratación en el deportista. Parte importante de nuestra salud física y yo diría sobre todo mental, es el hecho de poder dedicarnos un poquito a actividades extracurriculares, a actividades deportivas que nos permitan salir de este enredo, del embrollo de la vida misma, tratando de relajarnos, soltando la energía que uno necesita. Pero eso requiere también un proceso adaptativo de mejorar nuestra alimentación, pero sobre todo nuestra hidratación. El tema de hoy, hidratación en el deportista. Bienvenida doctora Yomi, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias Tomás, siempre es un gusto compartir contigo temas tan interesantes. Hoy es un tema muy importante, vamos a dedicarlo, ¿por qué hidratarse? A veces nos olvidamos de este, de repente de este nutriente o vehículo importante que es justamente el agua. Entonces, y no solamente para deportistas, sino para todos nosotros. Recordemos que nosotros, casi nuestro 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces necesitamos hidratarnos. Y justo estoy viendo yo uno de los vehículos principales de hidratación, como es los lácteos, ¿no? La leche. La leche contiene además potasio, sodio y es un excelente rehidratante. Y mucho o muy poco lo conocen los deportistas que son de alto rendimiento, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo. Yo quiero decirle algunos consejos a nuestros amigos, doctora. Que cuando uno ya tiene sed, ya está deshidratado. O sea, la sed se manifiesta después que uno está deshidratado. O sea, no hay que tener sed para tomar agua. Eso es bien importante. No puedes esperar orinar más oscuro o de repente hasta no orinar porque el cuerpo está reteniendo la poca agua que tiene y lo que uno orina al final es oscuro porque le falta líquido al cuerpo. Y eso es algo súper frecuente. Yo me estoy aguantando la sed. No, usted antes de tener sed ya estaba con déficit de agua. Así es. Y Tomás, un punto importante es que a veces, y eso sucede más en invierno, en verano de repente tenemos más oportunidad de consumir más porque tenemos calor, pero en invierno un poquito que dejamos de consumir totalmente. Entonces, pero no solamente es tomar agua, sino podemos tomarlo a través de infusiones, a través de jugos, ¿no? Entonces... La fruta, doctora. Claro, que en el verano está la fruta de estación de verano, que es la fruta más... Sandía, melón, ¿no? O sea, que son... Exacto. Porque la naturaleza es sabia. Exacto. ¿No? En épocas de calor, la tierra produce frutas que tienen un montón de agua. ¿Para qué? Para nuestro consumo. Pero no podemos esperar tener sed. Entonces, el deportista se tiene... ¿Cuándo se hidrata un deportista? Según mi opinión. Antes, durante y después del ejercicio. Así es, totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto necesitamos de agua? A veces nos preguntamos, ¿cuántos vasos de agua debo tomar? Los niños generalmente se les recomienda ocho vasos de agua al día. Perdón, seis vasos. Un adulto de ocho a diez va a depender mucho de su peso, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular? Bueno, si queremos hacer un cálculo mucho más exacto, generalmente es 35 mililitros por kilogramo de peso. Si queremos saber exactamente cuánto de agua debo consumir, ¿no? Entonces, es una de las formas más prácticas. Y recordemos, no solamente es consumir el agua de forma líquida, sino, por ejemplo, la leche es uno de los alimentos que tiene, aparte de proteínas, tiene agua y tiene sodio, tiene potasio, que va a ayudar a poder justamente hidratarlo. Son los electrolitos, sodio, potasio, cloro son los electrolitos. Nosotros tenemos la célula, que dentro de la célula también hay agua, pero por fuera de la célula también hay agua. Y ahí es donde hay iones de sodio, por dentro de la célula iones de potasio, alrededor hay cloro, hay bicarbonato de sodio, pero son un montón de cosas que están dentro del alimento más natural que tiene el cuerpo, el ser humano, que viene a ser la leche. Entonces, esa es otra de las cosas. Cuadros, doctora, que pueden hacer que uno se deshidrate son, en primer lugar, el ejercicio. Así es. En primer lugar, el ejercicio. Pero también hay enfermedades metabólicas, como el hipertiroidismo, por ejemplo, que uno gasta más energía, quema más, transpira mucho más que lo normal. Luego vienen enfermedades como una diarrea crónica, por ejemplo, cuando uno pierde más agua de la que debería retener. Y hay otras enfermedades respiratorias, porque en el vapor de agua que uno respira, también se van perdiendo. Entonces, son condiciones que nos obligan y cualquier enfermedad. Cuando uno se enferma, no le dicen, toma mucho líquido. Y eso no deja de tener razón, porque hay una pérdida insensible de líquido que uno tiene que recuperar antes de tener sed. Totalmente de acuerdo. Entonces, y no olvidar que el agua forma parte de una alimentación balanceada y saludable. Recordemos que hay grupos de nutrientes importantes que nosotros lo llamamos energéticos, que está constituido principalmente por carbohidratos. Ahí entran los cereales, los tubérculos. Cuando hablamos de cereales, estoy hablando del arroz, la quinoa, tubérculos, la papa, el camote. Entonces, estos nos van a dar energía. Tenemos otro grupo que lo llamamos los reguladores. Ahí están las vitaminas, los minerales. Generalmente lo vamos a encontrar en las verduras, en las frutas. Entonces, otro grupo que tenemos, los protectores, que son fuente de proteínas. Principalmente ahí está la leche, el queso, el yogur, las carnes, pescado, pollo, res, que nos van a ayudar a poder justamente formar los tejidos, la estructura de nuestro cuerpo. Y las grasas. Y las grasas, definitivamente, que son importantes para poder absorber las vitaminas A, D, E y la K, que necesitan esa grasita para poderse absorber. Y el agua. Y el agua. ¿No? Que a veces nos olvidamos. Esa es la alimentación completa. Esa es la alimentación. Y si usted es deportista, es muy recomendable tomar agua antes, durante y después. O sea, no espere a tener sed para empezar a tomar agua. Y ahora es costumbre, y es una buena costumbre, que todas las personas están andando con su vasijita, que la llevan en la cartera y esto. Y es el agua que más le guste. Agua de piña, no tire la cáscara de piña. Agua de manzana, no tire la cáscara de manzana. Puede hacerse ahí su juguito bajito en azúcar, eso sí. Y con eso va a tener una hidratación adecuada, sana y saludable. Muchísimas gracias a la doctora Yomi Paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Seguimos con más del programa No Se Vaya. Hay algunas cosas que incluso han ayudado a lo que se conoce ahora como la detección temprana del cáncer, porque somos un país de cáncer avanzado. Cuando veamos la lista de síntomas, estos síntomas básicamente se presentan en pacientes que ya tienen la enfermedad. Pero le quería contar una anécdota, doctor Vela, que es que con el COVID la gente se comenzó a hacer más tomografías pulmonares. Sí. Y ahí se descubrieron un montón de lesiones que si no fuera por el COVID probablemente estas personas nunca se hubieran hecho una tomografía y se encontraron nódulos menores de un centímetro que en realidad sí son curables. Entonces, parte de esto tiene que ver con una cultura de prevención que tiene que ver justamente con chequearse de manera temprana, más aún si tenemos antecedentes. Lo dejo con la palabra, doctor. No, y eso es que es muy importante que antes de la época de COVID ni siquiera una placa de tórax se podía hacer. Gracias a la época de COVID se ha visto todas las tomografías y hemos podido detectar lesiones pequeñas que hemos podido tratar con los neumólogos. Pero lo importante es que justamente en esta parte nosotros hagamos un diagnóstico certero con una biopsia, aparte de disminuir todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si es localizado el cáncer de pulmón se puede operar y hasta curar. Hasta curar. Hasta curar. Ese es el estadio temprano. El estadio temprano. Lo que no sucede con los estadios avanzados. Ese es el otro problema. Nuestra cultura justamente peruana hace que en realidad generalmente los cánceres de pulmón que nosotros vemos ya han hecho metástasis a la otra parte del pulmón. Y el tratamiento varía en esa parte porque ya involucra una serie de factores de biomarcadores que tenemos que usar, inmunoterapia, quimioterapia o incluso tratamiento dirigido que ahora ya hay por nuestro país. De acuerdo. En el caso de la meningitis, obviamente que es algo rara. Meningitis por meningococo, porque también hay meningitis por el neumococo. Neumococo, hasta por tuberculosis. Así es, tuberculosis, estere, etcétera. Pero este es por el más agresiva de las bacterias de las meninges. Meningococo. Eso digo, es agresivísima. Es más agresivo. Y encima, como ellos han detectado por encima de su valor, alerta, que no es lo usual. Pero algo interesante, Tomás, que es dentro de la epidemiología del ecosistema humano en la relación del hombre con los agentes infecciosos es que nosotros podemos tener saprófitamente a la neiseria meningitis, causante de meningitis, en las fosas nasales. Lo podemos tener en la garganta. Y no nos pasa nada. ¿Ok? Lo podemos tener. Eso es un huésped asintomático. No es lo usual, pero puede. Puede. Y transmite. Y lo transmite. Generalmente, como tú dijiste al principio, los niños pequeños y los jóvenes. Estos casos que se han visto en Loreto oscilan entre los 12 y los 18 años. ¿Jóvenes? ¿Ok? ¿Dónde tienen ya un sistema inmunológico? Un sistema inmunológico bien competente, teóricamente. Bien competente. No como un niñito pequeño, menor de 4 años, que todavía no es competente y el sistema inmune no sabe qué hacer, porque todavía no está maduro. Pero en este caso, sí. Y generalmente, los casos de meningitis son en este grupo etario de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Hasta los 18 años. Sí. Es el grupo de prevalencia más común, si es que aparece esta meningitis. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Perú, por recibirnos en sus casas. El día de hoy tenemos un tema que me va a tocar así un poquito personalmente, porque se trata de una enfermedad que sufrió mi madre, que fue el cáncer de pulmón. Y, claro, ella no fumaba, pero mi papá sí. Miren ustedes la importancia que pudiera tener simplemente el hecho de la convivencia. El cáncer de pulmón es una enfermedad que está en nuestro país y que ocupa el segundo lugar en mortalidad por cáncer en el Perú. Y para hablar de este tema, o sea, meternos un poquito en el tema, yo sé que a la gente no le gusta que hablemos de cáncer, de enfermedades mentales y esas cosas, pero es parte importantísima de lo que puede ser lo más importante en esto, que es la detección precoz. Nos acompaña el día de hoy el doctor José Vela Ruiz, médico oncólogo del Ministerio de Salud del Hospital de Vía El Salvador, un hospital que vi crecer. Nunca tuve posibilidad de estar ahí, pero es un hospital que vi crecer porque he trabajado en el María Auxiliadora, vecinitos. ¿María Auxiliadora? María Auxiliadora. ¿Y ha hecho la residencia de María Auxiliadora? Ajá, mire usted. Coincidencia de la vida. ¿Qué le parece, doctor? Sí. Muchas gracias por la invitación a usted y a TV Perú justamente por esta invitación. Y la verdad es que hablar de cáncer de polomía es un tema muy delicado. Y es un tema que en realidad en incidencia es la segunda causa. Entonces, en realidad, cada vez, incluso justamente en mortalidad, este cáncer está avanzando increíblemente, ¿no? Entonces, los factores de riesgo es algo muy importante. Y algo que usted mencionó, el tabaquismo, es un tema que ahí tenemos que tocarlo definitivamente. Lo vamos a tocar de manera especial. Hay algunas cosas que incluso han ayudado a lo que se conoce ahora como la detección temprana del cáncer porque somos un país de cáncer avanzado. Cuando veamos la lista de síntomas, estos síntomas básicamente se presentan en pacientes que ya tienen la enfermedad. Pero le quería contar una anécdota, doctor Vela, que es que con el COVID, la gente se comenzó a hacer más tomografías pulmonares. Sí. Y ahí se descubrieron un montón de lesiones que si no fuera por el COVID, probablemente estas personas nunca se hubieran hecho una tomografía y se encontraron nódulos menores de un centímetro que en realidad sí son curables. Sí. Entonces, parte de esto tiene que ver con una cultura de prevención que tiene que ver justamente con chequearse de manera temprana, más aún si tenemos antecedentes. Lo dejo con la palabra, doctor. No, y eso es que es muy importante que antes de la época de COVID ni siquiera una placa de tórax se podría hacer. Gracias a la época de COVID se han visto las tomografías y hemos podido detectar lesiones pequeñas que hemos podido tratar con los neumólogos. Pero lo importante es que justamente en esta parte nosotros hagamos un diagnóstico certero con una biopsia, aparte de disminuir todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si es localizado, el cáncer de pulmón se puede operar y hasta curar. Hasta curar. Hasta curar. Ese es el estadio temprano. El estadio temprano. Lo que no sucede con los estadios avanzados. Ese es el otro problema. Nuestra cultura justamente peruana hace que en realidad generalmente los cánceres de pulmón que nosotros vemos ya han hecho metástasis a la otra parte del pulmón. Y el tratamiento varía en esa parte porque ya involucra una serie de factores de biomarcadores que tenemos que usar. Inmunoterapia, quimioterapia o incluso tratamiento dirigido que ahora ya hay por nuestro país. De acuerdo. Doctor, cuando hablamos de tos, vamos a hablar del signo clave. ¿Quién no ha tenido tos alguna vez? Y persistente por dos a tres semanas. Y le echamos la culpa a un refrio mal curado. Pero uno de los signos más importantes y precoces de un problema pulmonar, cáncer o no cáncer, es la tos. Cuestión de la tos, en realidad hemos visto que bastantes neumólogos me dirían pacientes porque piensan que generalmente es un paciente con tuberculosis, pero le hacen BK positivo, y en realidad sale negativo. Y de ahí le empiezan a hacer tomografías y sale la lesión pulmonar. Y eso que era al final, era cáncer. Pero cuando ya ha pasado dos, tres meses, y ese paciente pudo haber tenido ese chance de curarse en su respectivo momento. Entonces, la tos es un síntoma cardinal, un signo cardinal que vamos a tener que tomar en consideración justamente para que un paciente se haga por lo menos un despistaje oncológico, que es la parte preventiva que deberíamos tener. Más aún, si usted es fumador o familia de fumador. A eso voy. Hay el fumador pasivo. Es aquel que no fuma, pero que está a tu costado. Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Vamos a decir ahora, porque tenemos una serie de síntomas. Y estos síntomas los voy a decir en su momento. Adelante con los síntomas, señor director, por favor. Y vamos a ver, él comienza con tos persistente. ¿Cuánto tiempo uno puede considerar tos persiste? ¿Cuánto? Más o menos dos semanas. Dos semanas. Hay que darle el punto límite de dos semanas. ¿Quién no ha tenido tos por dos semanas? ¿Quién no ha tenido tos por dos semanas? A ver, o sea, por favor, eso es algo que... Pero ya, con dos semanas de tos, vamos a decir, si pasan las tres semanas, tienes que ir al médico especialista. Punto. Punto. No hay nada más que discutir, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Mínima hacerse las pruebas, ¿no? Para poder... Así es. Detectar esto o lo otro y una plaquita de pulmones, que da muchísima información. Dolor torácico. Vamos a hablar de dolor torácico. Pérdida de peso, tos con sangre, dificultad para respirar. Todos estos síntomas estamos hablando de cáncer avanzado, doctor. Sí. La pérdida de peso tiene que ser más del 10% generalmente en tres meses, ¿no? Hay que calcularlo bien. Pero hay bastantes pacientes que van incluso más de esa pérdida, con un 20, 30% de pérdida de peso. Incluso son pacientes que ni siquiera se han hecho una placa de tórax o un beca en esputo, ¿no? Y ni siquiera han pasado por un chequeo preventivo integral, ¿no? Que en nuestro hospital, en realidad, todos los hospitales misas tienen unidades de oncología que hacen este chequeo preventivo. Mínimo con una radiografía de tórax. Mínimo con una radiografía de tórax. Así que, amigo, yo lo que quiero hacer es dar una sugerencia. Si usted es fumador o ha sido fumador, tiene tos persistente por tres semanas o más. Tiene antecedentes familiares de cáncer de pulmón. No espere más y acuda a una cita con el neumólogo o el médico internista para que le haga un examen y termine derivándolo o tenga que derivarlo. Ese es el camino. Porque cuando ya pasaron estos síntomas, demasiado tarde, pues, doctor, por favor. La cosa es actuar tempranamente, ¿no? Entonces, en realidad, para cáncer de pulmón, el tabaco es un factor de riesgo, pero ahora también nosotros, nuestra población está expuesta a la biomasa. O sea, son personas que a veces cocinan con leña. Entonces, ese también es un factor de riesgo. Gente de los Andes que en realidad también están expuestos a biomasa, ¿no? El policía que está en la avenida Abancay, yendo del tráfico y comiéndose el humo todos los días, es un factor de riesgo. O sea, la contaminación ambiental, las partículas en suspensión, lo que se conoce con el nombre de smog, es un cancerígeno, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que el cáncer de pulmón, seis de cada diez casos vienen en estallido avanzado. Seis de cada diez. Teniendo curación. A eso voy, teniendo curación. Entonces, no nos demoremos, queridos amigos, en tomar la decisión lógica, la decisión que no cuesta tanto pensar. Busque una cita con un médico neumólogo, un especialista, un médico clínico internista, para iniciar este chequeo preventivo, que además tiene una edad característica. ¿Después de los cuarenta y cinco años es, doctor? Incluso ahora han bajado las guías, han dicho, mayor de cuarenta años, ya uno debería ser sencillo. Mayor de cuarenta años. Esas son las nuevas normativas que están haciendo de prevención, ya que este es un cáncer que se ha vuelto tan agresivo justamente por nuestra lentitud en acudir y detectar estadios avanzados de la enfermedad. Segundo en mortalidad. Segundo en mortalidad. Segundo en mortalidad. Agradezco por la invitación y por poder hacer todo esto para poder prevenir, ¿no? Porque es un mensaje para la población de que por lo menos vayan a un médico si es que tienen alguno de estos síntomas para poder descartar a tiempo, ¿no? Perfecto. Doctor José Bela Ruiz, muchísimas gracias, medio concólogo. Gracias por estar acá. Un saludo a la gente del María Auxiliadora, el lugar donde viví muchos años. Y muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros regresamos con más en nuestro programa enseguida. En el caso de la meningitis, obviamente, que es algo rara. Meningitis por meningococo, porque también hay meningitis por el neumococo. Neumococo, hasta por tuberculosis. Así es, por tuberculosis, histeria, etcétera. Pero este es por el más agresiva de las bacterias de las meninges. Meningococo. Eso digo, es agresivísima. Es más agresivo. Y encima, como ellos han detectado por encima de su valor, alerta, que no es lo usual. Pero algo interesante, Tomás, que es dentro de la epidemiología del ecosistema humano en la relación del hombre con los agentes infecciosos, es que nosotros podemos tener saprófitamente a la neiseria meningitis, causante de meningitis, en las fosas nasales. Lo podemos tener en la garganta. Y no nos pasa nada. ¿Ok? Ajá. Lo podemos tener. Eso es un huésped asintomático. No es lo usual, pero puede. Puede. Y transmite. Y lo transmite. Generalmente, como tú dijiste al principio, los niños pequeños y los jóvenes. Estos casos que se han visto en Loreto oscilan entre los 12 y los 18 años. Jóvenes. Jóvenes. Donde tienen ya un sistema inmunológico... Un sistema inmunológico bien competente, teóricamente. Bien competente. No como un niñito pequeño, menor de 4 años, que todavía no es competente y el sistema inmune no sabe qué hacer. ¿No? Porque todavía no está maduro. Pero en este caso sí. Y generalmente los casos de meningitis son en este grupo etario de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Hasta los 18 años. Sí. Es el grupo de prevalencia más común si es que aparece esta meningitis. Bienvenidos, amigos. Muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio de infectología. Y ahí nos encontramos con mi buen amigo, el doctor Arturo Pareja, médico, virólogo, porque vamos a hablar. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Existen algunas enfermedades que tienen, a través del Ministerio de Salud, una alerta epidemiológica. Que son enfermedades las cuales uno tiene que reportar en cuanto las diagnostica. Y una de estas enfermedades acaba de ser reportada en 22 casos entre la frontera de Perú y Colombia. Y se trata de una enfermedad a la cual le tengo muchísimo respeto, porque tuve un caso muy cercano de niño y este chiquito murió, por la meningitis meningocóxica. Tiene que hacer una meningitis bacteriana, por una bacteria que se llama diplococococos cerebral, pero el tema es que es hiper, 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 hiper contagiosa. Tan contagiosa que a la personal de salud se le da tratamiento profiláctico antes de atender pacientes. Imagínense lo grave que puede llegar a ser. Y 22 casos rápidamente se convierten en 60 y 60 en 120 y 120 en una población además bien estructurada porque esto da a niños, niños y jóvenes. Buen día, mi querido Arturo. Cuéntanos un poquito de la meningitis menegocócica y cuáles son estas enfermedades que uno tiene que reportar en cuanto la detectas. Con estas tomas, muchas gracias. Mira, el CDC Perú, que antes era la Dirección General de Epidemiología, ahora llamamos CDC Perú, está en constante vigilancia epidemiológica y ellos ya tienen una lista de enfermedades infecciosas que todos los que atendemos pacientes tienen que reportar si lo diagnostican. Me refiero a enfermedades como tuberculosis, difteria, sarampión, maricela, telas, polio. Enfermedades metaxénicas como dengue, zika, chikungunya, malaria, enfermedades de transmisión por animales, rabia, peste, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas enfermedades? Meningitis, etc. Ellos trazan mapas epidemiológicos con curvas y ellos ven en el Perú o en la Región X, es usual siempre encontrar algunos casos de tal enfermedad. Muy bien. Ellos tienen una línea y ahí están los casos que se puedan... Así tipo claro. Es como decir, línea verde, línea amarilla, línea roja. Ok. Como si fuera un semáforo, en vez de verde tienen blanco. Entonces, mientras esté bajo esa línea de normalidad, de frecuencia normal, no es que sea cero, sino normal, no pasa nada siempre. Si es que se pone en la línea, digamos, a María... Oye, un momentito, algo está pasando. Vigilancia más intensa. Si sale hacia la banda roja, emiten una alerta, porque escapó de lo usual, del parámetro esperado. Del percentil esperado. Exacto. Lo que se espera todos los meses, todos los años, etc. Y salen las alertas, ya a nivel nacional, obviamente. Esa es la vigilancia epidemiológica. En el caso de la meningitis, obviamente, que es algo rara, meningitis por meningococo, porque también hay meningitis por el neumococo. Neumococo, hasta por tuberculosis. Así es. Por tuberculosis, ystere, etc. Pero este es por el más agresiva de las bacterias de las meninges. Meningococo. Eso digo, es agresivísima. Es más agresivo. Y encima, como ellos han detectado por encima de su valor, alerta, que no es lo usual. Pero algo interesante, Tomás, que es dentro de la epidemiología del ecosistema humano en la relación del hombre con los agentes infecciosos, es que nosotros podemos tener saprófitamente a la neiseria meningitis, causante de meningitis, en las fosas nasales. Lo podemos tener en la garganta. Y no nos pasa nada. ¿Ok? Lo podemos tener. Eso es un huésped asintomático. No es lo usual, pero puede. Puede. Y transmite. Y lo transmite. Generalmente, como tú dijiste al principio, los niños pequeños y los jóvenes. Estos casos que se han visto en Loreto oscilan entre los 12 y los 18 años. Jóvenes. Jóvenes. Donde tienen ya un sistema inmunológico... Un sistema inmunológico bien competente, teóricamente. Bien competente. No como un niñito pequeño, menor de 4 años, que todavía no es competente y el sistema inmune no sabe qué hacer. Porque todavía no está maduro. Pero en este caso, sí. Y generalmente los casos de meningitis son en este grupo etario de niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Hasta los 18 años. Sí. Es el grupo de prevalencia más común si es que aparece esta meningitis. ¿Cuál es el grupo etario de niños? O contra un serotipo en particular. Existen a nivel internacional a vacunas. Pero en nuestro calendario de vacunación no está. Es que la proporción de enfermos es muy, muy, muy chiquitita. Entonces, la alerta epidemiológica ha sido encendida por 22 casos. Así es. Ahí es donde está el tema. Y, de hecho, hay vacunas. El Perú las tiene. Lo que hay que hacer es repartirlas en el momento oportuno. Oportuno. Si bien sale una alerta, toda la maquinaria de salud pública tiene que salir, dispararse ahí. No es el hecho de que obviamente no pasa, ¿no? Y que no debería pasar. Como es tampoco, ¿para qué voy a comprar vacunas? Si dura un año, si dura dos años, ¿para qué? No, siempre debemos tener contra todo los tipos de infecciones de este tipo. O no solamente eso, toxinas contra mordeduras. Mordeduras de arañas, de loxoceles. Deberíamos tener en esto. No importa que se venza, pero así es la medicina preventiva. Así es la salud pública. Totalmente de acuerdo contigo. Y siempre es un placer, Arturo, poder conversar con esto. El doctor Arturo Pareja, médico especialista en virología, médico en infectología. Y, además, un prolífico autor de trabajos de investigación. Te agradezco muchísimo a ti y a todo el esfuerzo que hacen en el Centro de Investigación de la Universidad San Martín. Queridos amigos, nosotros regresamos después de estos mensajes. Muchísimas gracias. Queridos amigos, un mensaje muy especial para todos ustedes y que lo comparta con su familia. No vendo nada. Existen estafadores, gente de mal vivir, pseudo comerciantes que no sé qué ponen en ciertos pomitos y que utilizan mi imagen para vender productos de dudosa procedencia y estoy seguro que es una estafa. A través de redes sociales e inteligencia artificial logran hacer que personajes importantes de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia digan que yo puedo, por ejemplo, curar la diabetes con una pastilla o que puedo quitarle a usted la artritis o los dolores articulares con otro de estos contenidos que pueden llegar a ser hasta basura. La verdad es que no crea en esto. Nosotros no vendemos ningún medicamento y además no somos dueños de la verdad tampoco. Así como cualquier científico, cualquier persona, nosotros nos basamos en evidencia para poderle dar a ustedes explicaciones lógicas y científicas sobre cómo funciona el cuerpo humano. Amigo, no se deje engañar. Y esto lo mismo lo digo para algunas personas que están yendo especialmente al consultorio pidiendo que por favor les venda la pastillita mágica. Eso no existe. No se deje estafar. Nosotros nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Si les gustó el programa de hoy, el día de mañana va a ser mucho mejor. ¡Gracias!